Tú me quieres, eso me gusta pero no me celes Yo soy para ti, tú eres para mí, yo no quiero otras mujeres Tú me quieres, eso me gusta pero no me celes Yo soy para ti, tú eres para mí, yo no quiero otras mujeres Mi corazón es tuyo, 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 nada más Pa' qué tanto orgullo, si tú sufres cuando te vas Mi corazón es tuyo, 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 nada más Pa' qué tanto orgullo, si tú sufres cuando te vas Estoy tan loca porque yo te llamo, te pido disculpas y lo hagamos otra vez Lo siento nena pero no hay disculpas, no es mi culpa, por lo menos esta vez Yo sé que casi siempre peleamos, pero nunca, nunca nos separamos Si te gusta que yo llegue temprano, baby tú sabes que te amo Yo sé que casi siempre peleamos, pero nunca, nunca nos separamos Si te gusta que yo llegue temprano, baby tú sabes que te amo Mi corazón es tuyo, 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 nada más Pa' qué tanto orgullo, si tú sufres cuando te vas Mi corazón es tuyo, 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 nada más Pa' qué tanto orgullo, si tú sufres cuando te vas Baby, el idioma del amor es uno solo Tú no quieres estar sola, yo no quiero estar solo, no Tú me quieres, eso me gusta pero no me sales Yo soy para ti, tú eres para mí, yo no quiero otras mujeres Tú me quieres, eso me gusta pero no me sales Yo soy para ti, tú eres para mí, yo no quiero otras mujeres Mi corazón es tuyo, 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 nada más Pa' qué tanto orgullo, si tú sufres cuando te vas Mi corazón es tuyo, 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 nada más Pa' qué tanto orgullo, si tú sufres cuando te vas Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No, claro, mada